Tanto de ese bocada, puedes agregarte la verdad, ya no me asustará Pa' llevas brutas las encuentro por más Quiero decirte aunque me llene de amargura Este botillo con las ulas no se junta A mí los buenos no me gustan ni escritura Lo chiquitita yo no sirvo para llenar Ya me di cuenta que tú no sabes ser el gran Siente la silla y no dejas de remar Eres tan bruja que cualquiera es una revienta Pues te me largas ahora mismo a otro corral Yo que soñaba de arruinar por la llenura Como una yegua que me diera amor sincero Pero contigo ya no voy ni a la pastura Pues me saliste con los casos bien ligeros Ya me di cuenta que tú no sabes ser el gran Sientes la silla y no dejas de remar Eres tan bruja que cualquiera es una revienta Pues te me largas ahora mismo a otro corral ¡Suscríbete al canal!